Los martes por la noche helado tienen mucho, pero que mucho peligro. No se acuerda uno de Santa Bárbara hasta que truena. ¡Qué gran verdad! ¡Cójate de hostia! Que la filosofía es... ...pa' cuando no hay hambre. Siempre ha habido ricos y pobres. Víctimas y verdugos, querrá usted decir. Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Cómo que qué se le va a hacer? ¿La revolución? ¡Marty! Yo que le vendo ese sueño americano. ¡Marty! ¡Me cago en todo! Pero es que no comprendéis que se están alienando, traumatizando. Máquina Baja, la serie. El martes por la noche, en la 2. Y de lo único que estamos seguros es de que no nos vamos a morir de parto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!